Hola mis queridos caminantes, prosiguiendo con los mazos del último Mythic Championship 7 de diciembre del 2019, traigo hoy el mazo de Christian Hauk, una Sky Fires. Vamos a ver qué cartas lleva. Dos reflejos de posibilidad, que nos permite robar. Un reino carcelario. Para eliminar de la mesa a Criaturas Sopranes Welker, otro Gigantes de Pasta Huesos, que hace pisotones de dos daños. Y además es una criatura 4-3, por 3 de coste está muy bien. Otros de Félix, si los conocéis, para eliminar, para enviar a su mano a las criaturas. Para poder lanzar hechizos en cualquier momento. Y además nos roba cartas también. Cuatro clarines para limpiar mesa de dos bichos pequeños. Cuatro esfinges de predicción. Que nos permite adivinar y es un valor 4-4. Cuatro fuegos de la invención. La mata del corbero, la que da el nombre a toda esta serie de cartas de mazos. Que se llaman los G-Fires, es por esto. Porque es un encantamiento que nos permite robar, perdón, sacar tierras, jugar cartas a coste cero. Dos Kerrit, regresado. Que es un 5-5. Con varias habilidades. No son habilidades, sí, habilidades. Que es, puede poner contadores sobre criaturas, puede ganar vidas, puede robar cartas. Y puede poner en el campo de batalla una carta objetivo. Una carta de la otra criatura. Ahí lo diré. Una criatura objetivo de un oponente. Tres caballeros de la tempestad. Vuelan a 5-5. Jugando en el campo de batalla. Roba tres cartas y nos deshacen. Nos tenemos que devolver a la parte superior del mazo. Dos de todas las que tengamos en mano. Cuatro caballeros de la llama. Que es un 6-5. Que nos permite descartarnos de tantas cartas como nos convengan. Y robar esa misma cantidad. ¿Esto para qué se usa? Pues, por ejemplo, tenemos un contrahechizos para criaturas verdes. Y jugamos contra una monorroja, por ejemplo. Para que queremos ese contrahechizo. Lo podemos cambiar. Un barrido temporal para limpiar mesa. Y el resto ya tierras. Y en el Cibar, el banquillo, tenemos un decreto de devoción. Dos desencantar. Dos rapada de éter. Un golpe de justicia. Cuatro disputa mística. Cuatro jefes de guerra de la legión. Y cuatro resplandor solar. Bueno, pues vamos a jugarlo. Repitiéndome una vez más. A lo mejor de uno. Y en amistoso. Y a ver. A ver lo que tardamos. Lo que tardamos es el empezar a jugar, me refiero. Venga, un ready. Vamos, animaos. Vamos, animaos. Ahora, ready. Kukgoblin. Kukgoblin. Kuk, se pronuncia así. Kukgoblin. Hombre, jugamos primero. Además, tenemos tres tierras. Un Teferi. Un Clarín. Y dos Caballeros de la Llama. Bueno, lo más pequeño que tenemos es el turno. Tres. Tres, tres. Y cinco. A ver si nos viene algo un poco más pequeñín. Para podernos defender. O que la otra baraja sea más lenta. Es muy lenta. Un Kenrit. Bueno. A ver con qué sale. Hombre. Sale igual que nosotros. Sacamos otro templo de la Epifanía. El Girante habrá hasta huesos. Bueno, porque pone el pisotón. Eso sí que nos vale. Y ahora tierras, ¿eh? Mirro. Es un espejo. Estás jugando lo mismo que nosotros. Bueno, lo puedo hacer a propósito. Sacamos una montaña. Y un Teferi. A ver cuánto nos dura. Lo engordamos. Para que no nos mate con un buen árbol de cuatro. Ya tiene que hacer cinco daños. Ahora tierras, por favor. Saca un huevecito. Ahora ya no es un Dirro nuestro. Muy bien. Una tierra. Sacamos. Y girado. Y seguimos engordando el Teferi. Pasa post turno. Y en algún momento a sacar algo. Tienen casi las mismas tierras que nosotros. Verde azul. Perdón. Verde blanco. Bueno, esta no es igual. Colomento de calla. Resuelve. Nos va a hacer cuatro puntitos al Teferi. Y nos va a hacer cuatro puntitos al Teferi. Entra girada. Subimos el Teferi. Me voy a arriesgar. A sacar a la plasta huesos. Sin hacer uso del piso. Más que nada para que el contrario empiece a hacer algo. Bueno o malo. Un anillo en bicicleta. Ni más. Ni menos. Pues. Pues ahí lo tenemos un poco chiquillo. Vamos a ver. Cómo nos salimos de esta. Cuando entra. Entra al campo de batalla. Muestra las diez primeras cartas de tu biblioteca. Puro cada uno. Por cada uno. Pardo de color. Ah. Vale. Roba. Es un robo masivo. Un amigo. Un clarín. Borrar. Y una mansión de movimiento. Bueno. 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 Y otra girada. Y otra girada. Bien. Y otra girada. Voy a sacar. El caballero de la llama. No. No descarto nada. ¿Qué ocurre si esta la vuelvo a meter en su mano? Que la volverá a sacar y tendrá que deshacerse de cartas. Sin ataques. No es el momento. Otro juramento de callao. Gira por nuestro. Exacto. A ese sí que lo puede matar. Y tiene por aquí. Estragos de angrato. Queda girada. Bien. Bien. Subo el pasaje. A ver. ¿Qué propiedades tenía? Si giro cuatro. Pero no tengo cuatro para girar porque ya me cuesta cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tendría. Podría subir a veinticinco vidas. Bueno. De momento no. Caballero de la llama. Y... Estoy tentado de... De cambiar el clarín. A ver si me entra algo que mate. Va así. Limpiamos. Amigo. Amigo. Al siguiente ya te tengo. Limpiaremos. Beso. Aprovecha. Saca algo. Que lo que te lo pueda matar. Bueno. Mientras no use este. El lugar de los pensamientos. Chuchu, chuchu, chuchu. Sí. Puede atacar. Tranquilamente. Yo. Y esto es mi esto. No hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Por esto de aquí. Bumba. Warzone 6-5. Tu 6-6 desaparece. ¿Yale? Volvemos a empezar. Tú tienes 7 cartas en mano. Yo 3. Nosotros 4. 4 manás. Y el 5. Perdón. 4. Hijo y el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manás. El este de la destrucción creo que desaparece ahora, ¿no? Tiene 2. Mi turno. Es que no hay problema. Resolver todo. No quiero. Uf. Pues no me queda más remedio. Ahora me sale esto, hijo mío Kenry, te he regresado A ver, ¿qué me puedo dar? Todas las criaturas ganan habilidades de arrollar y prisa hasta el final del turno Pues vamos a hacer 5 puntitos de daño Sí, o por lo menos cargamos estos dos Lo tenemos un poco difícil, pero bueno ¿Qué habilidades tiene arrollar y prisa? Vale Al menos podremos sacar cosas de acero y ganar vidas, ¿no? Me imagino, si no me lo mata Lo puede matar rápidamente Mira, con ese mismo Y si no tiene aquí el estrago es Dan Graz Que no sé por qué no lo usa Al matarme el fuego de la invención ¿Qué más tiene? El borrar los pensamientos Viste que roba un montón de cartas Utopía urbana, me encanta la tierra No lo voy a enseñar, pero es una tierra No sé, no sé No me gusta cómo está jugando No lo acabo de entender Te he hecho gastar una carta ¿Cuántas tiene? 33 Y nos 43 Vale Clarín el sobrecedor Mansión de movimiento Que regrese de su cementerio Tantas cartas como quiera Y la estrategia es a pasar Mi turno Bueno Miramos nuestras cuatro cartas Y una de ellas pasa Pasa a nuestra mano Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el respiradero Y ya nos lo he visto Sacamos el caballero de la tempestad Que nos va a matar enseguida Con el Con los estragos de Dan Graz Pongo dos en la biblioteca Listo Cuarenta cartas nosotros Treinta y tres Bueno, bueno, bueno Siguiente Nada Pasa el turno Veintiuno a dieciséis Destrucción presagiada Resuelve Capullito de Alelí Una criatura Resuelve Quiero un gigante aplastahuesos Pues sí Pero una fuente consagrada Ahora no Muy bien Se está haciendo largo esto Las atacantes Mi turno Pues adiós 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 Aquí A este, sí Y nada Sacamos el caballero de la tempestad Esta no la quiero Y esta me da igual Le azumbamos de dos ¿Por qué no? ¿Qué tiene aquí? Manción de movimiento Vale No podemos atacar Así que Pide turno Se comió a sí misma Sí, sí O sea Saco el El gigante aplastahuesos El player ensorvecedor De su lado Se pondrá en marcha Y las otras tres cartas No sé qué son Está manchón en movimiento Ah, sí, claro Vale, vale Pues 3, 4, 5 Y una 6 Por 4, 24 Buena partida Y adiós Voy a resolver todo Bien Una Y otra Y otra Y yo no tengo nada Para evitarlo Si tuviera un Barrer mesa De esos Pues Lo vamos a dejar aquí 3 por 4, 12 Aún le podemos matar Una Mi guerrero Un turno Un tapón Destrucción Pensagiada Uno Y luego nos queda Un Uno por aquí ¿Yo para qué quiero esto? Una Lo que quiero es un 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 Matar Bonesas Bueno Pues Si Veis esto Esto es lo que ponemos Esto es lo que ponemos Nos va a atacar De 4 y 4 8 Vamos a suponer Un 4 de estos No 8 9 y 2 de 12 Vuelve la partida Llevamos 20 minutos Aquí No dice nada Bueno Si bueno Que lo diga Y procedemos Ahí La horma De nuestro zapato Bueno Bien Bien Pues Venga otra En espera Perdón 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 Queremos cantar el Ready Ahora Ready Ahora Flash Ahora Flash Se lo ponen De juego Tres 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 manadas Un reino carcelario Un teferi Y dos clarines Bueno Vale 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 Si veo Un Escupebrasas Cancelo Salimos de templo Bueno Y roba 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 ¿Será por tierras? Claro que las necesitamos No es por despreciarlas Le toca a él hacer el primer movimiento Porque va Un turno adelantado Vale Va a poder girar En su turno Para acabar su turno Y yo voy a poder lanzar Gratis Bueno gratis no A bajo coste Si no me la mata No Aproveché para 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 robar Muy bien Pues ¿Qué hago? Saco el teferi Ahora que empiece a engordar A ver A ver Que se ha caído Esto afecta A Creatura o Plinchwalker Pero no Artefactos Bueno No sé de qué le sirve eso Pero bueno Subo La Esfinge Las predicciones ¿Qué más puedo sacar? Nada que me convenga Vamos a robar una cartita Enviamos cero Y robamos Una Tierra más Y nos vendrá Otra tierra Vale Muy bien Aprovecho A sacar el caballo De la tempesta Dos voladoras Si ordenarán El siguiente paso Pues Las dos tierras No ataca ninguna Creo Porque Acaban de salir Y en su turno Ya está robando Esto es nuestro turno Ah bueno Ya es el suyo Ahora sí que es el suyo A ver Qué pone Mesa Pum Te recito Otra recuperación El forestal Pues se va a hinchar Y nada más O sí Ha girado cuatro Tiene cuatro vanas girados Ah sí 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 Hay 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 No sé Qué De qué sé yo Que saca Bueno No lo sé Hay una carta Que hace algo raro Con muchos vanas Vale Listo Pero los ha perdido O sea Ha girado Una Dos Tres cartas Para nada Bueno Hacemos lo pertinente Atacamos Sacamos el caballero Pon dos cartas De tu biblioteca Y se ordenará Al siguiente paso Pues esta Y esta Por ejemplo Saco El rey Regresado Ahora que Le vamos A zumbar De diecinueve Todas las criaturas Ganan la habilidad De la royal Y prisa Eso quiere decir Incluso él Más que nada Era por eso Qué más Ganamos cinco vidas Y aún puedo poner Ah no Aquí es para el siguiente turno Bueno A ver qué hace No puede mantenerse así Algo tiene que hacer Para ganarnos Con todo lo que tiene Ahí encima Puede que ya Tenía mala suerte Pero Vamos Si no tiene la carta Que está buscando Ya Se lo está mirando Se lo está mirando Se lo está pensando Se lo está pensando Bueno Pues no le ha salido Vale Pues victoria También se gana Sí A ver Muy bien Ya tenemos Nuestro premio Vale Pues Medio horita Casi Vamos a llegar aquí Compraros de suscribiros Darle al like Dejad comentarios Visitar la web Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver Gracias.